Música 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 Mira, que nunca se olvidará de este movimiento, miren, suavecito, suavecito, vamos, vamos, ¡Epa! ¡Háganme mirar esa malvada! ¡Eso! ¡Baila! ¡Golpe con golpe yo mando, beso con beso me vuelvo, que es la ley del amor que yo ofrecí, que yo ofrecí, golpe con golpe yo mando, beso con beso me vuelvo, que es la ley del amor que yo ofrecí, que yo ofrecí. ¡Epa! ¡Qué sabrosa el cambio!